que habrán de gobernar nuestros municipios, nuestro estado, nuestro país pero desde luego a la grata presencia de un hombre que ha sabido, que ha sabido guiar a los empresarios que ha luchado desde hace muchos años al servicio de la sociedad, al servicio de los inversionistas de nuestro país al señor licenciado Raúl Chaparro Romero, presidente de la asociación de índices tirales y ciudadanos del Estado de México aquí están los empresarios, aquí están de pie quienes siempre le han tenido fe a nuestro país saludar a quien el día de hoy y que en unos días más habrá de tomar protesta constitucional como presidente municipal de Cuauticlán en esta reunión empresarial al licenciado Ariel Juárez Rodríguez, presidente municipal electo de Cuauticlán al señor licenciado Andrés López, administrador del conjunto industrial Cuauticlán número uno al señor licenciado Raúl Chaparro Romero, presidente nacional de ASESEN en nuestro país a la licenciada Patricia Larios Castro, vicepresidenta de ASESEN al señor licenciado Humberto Villalobos Cardone, presidente de la Comisión de Seguridad de ASESEN al señor licenciado Luis Barrón, secretario técnico de ASESEN al doctor Maximiliano Núñez, director general del grupo Jiménez al ingeniero Roberto Jiménez, director de RMG Internacional a don Armando Camacho, presidente de la Asociación de Empresarios y Ciudadanos de la Ciudad de México y desde luego saludar a nuestros amigos de la prensa, la radio y la televisión que el día de hoy están aquí presentes vamos a escuchar en esta reunión reunión empresarial donde se manifiesta el que hacer de quienes invierten en nuestro país la intervención del licenciado Andrés López, administrador del conjunto industrial Cuauquitlán número uno vamos a pedirle a don Luis Alejandro Barallón secretario técnico de ASESEN haga uso de la palabra muy buenos días tengan todos ustedes perdón gracias por asistir a este evento ya creo que están mejor gracias por asistir a este evento buenos días a todos licenciado Ariel Juárez gracias por estar compartiendo con nosotros este espacio el día de hoy gracias a todo el presidio y con el permiso de ustedes es bien sabido que en la ASESEN estamos preocupados pero más que nada ocupados por cuidar los intereses del sector empresarial es por ello que tratamos de estarle a mano por todos los gobiernos para poderles brindar un servicio y ver con ustedes ver con sus